Valeria, ¿qué es eso que corre por tus venas? ¡Sangre! ¿Entonces por qué pusiste aquí perreo? ¿Buscabas esto? ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? ¿Ya qué? Se pone de espalde porque quiere pot... Porque quiere pot... ¿Para qué tú quieres un iPhone 6 se desbloquea con una cara y tú tienes dos? Voy a darle uno, dos, tres, pa' bajo Uno, dos, tres, pa' bajo Uno, dos, tres, pa' bajo Uno, pa' bajo Dos, pa' bajo ¡Obsesina! Más relajada, más relajada Y esta personita, ¿quién es? Personita, ¿qué es eso? ¿Algo que me quieras decir? ¿De esta vieja? Porque digo vieja, pero un poquito más tóxica Poquito, no más ¿Tú crees que me puedes ver la cara, eh? Eh, ella tiene maldad Ella tiene una diabla guardada Loco por darle una nalga Que la deje marcar No prendo el frente de los guarda Esa tipa es una de cada Ella tiene maldad Por eso friki, 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 ¿Voy a ser emocionalmente inestable? No creo. No voy a aprender a compartir. Correremos el riesgo. Si hago un desastre en casa, no voy a tener a quien echarle la culpa. La tenés a la perra. ¿Quién le va a creer que los garabatos en la pared del baño los hizo la perra? ¡Volviste a dibujar en la pared del baño! ¡Fue la perra! Querida, ahora eres la novia de mi exnovio. Le dijiste, bloqueala, y ya me está buscando desde un perfil falso. Chequea esto. Yo lo conozco, te regala flores, te promete el mundo y te dedica mil canciones. Típico. Ese no cambia, chiquita, no te emociones. Mi batería dura más que sus relaciones. Tú preocupada por él, él preocupada por mí. Me escribe por el DM y me da likes en Instagram. Listen to what I say, créeme que por ley. Nunca he tenido un ex que no se arrepiente y me vuelva a buscar. Y si no tienes la clave de su celular, tranquila, yo te la paso. Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilé. Te mete conmigo, te saco la gilé. Te dejo una ye, que no es de yeye, sino de Yasuri, Yasuri Yamilé. Ella es Yasuri, Yasuri Yamilé. Te metes con ella, te saca la gilé. Bueno. Señora no habla porque a su hijo le cayó un rayo. Pero ¿cómo? ¿Está lloviendo? Así es. Vinga tú la ropa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!